Ya terminé este, no fue reto, fue algo que ya había prometido que iba a ser, que quería probar porque como ustedes saben pues yo sigo mucho y me encanta mi cultura, mi México y estoy orgulloso de ello, entonces llegar y hacer esto fue una manera muy divertida, muy interesante, muchas experiencias que me llevo en la cabeza, gente hermosa que conocí, gente inigualable y pues quiero agradecer a René por la experiencia de invitarme. A una danza de concheros, como ya saben pues va a haber varios videos, voy a hacer uno de lo que fue la alborada, ese va a ser el video pasado y luego voy a hacer lo que es la entrada de las danzas y no sé si vaya a haber un tercero o si lo voy a mezclar en este mismo video acerca de la velación y de lo que hay detrás de lo que es la danza, pero por el momento pues creo que es todo, quiero por favor que les digas a la gente que los invites a que prueben esta danza y que es lo que nos ofrece. Bueno esta danza se basa primeramente en la unión, la conquista y la conformidad dentro de la tradición, dentro de la tradición de la danza, estos preceptos si tienen que estar muy presentes, hay conquista porque nosotros salimos a otras festividades para que esas personas vengan a nuestra fiesta y se realce, se vea más bonita y se vea de lo mejor. La unión, cuando nosotros en las velaciones nos dan cargos, por ejemplo hacer un bastón o una custodia que en este video él va a enseñar como se trabaja, les toca y la gente se acerca y empieza a ayudar y hay muchas manos porque hay la unión y la conformidad porque nos ponemos a las órdenes de una imagen, nos postramos a los pies de una imagen y nosotros que tenemos que ofrendar nuestro esfuerzo, nuestra danza, nuestra dedicación con la conformidad que los señores caseros nos digan, te toca hacer esto, tú no puedes decir, no porque no tengo ganas de trabajar, no, aquí uno cuando uno entra al círculo de danza, uno se presenta y siempre dice, vengo a ponerme a las órdenes de la santa imagen y a las órdenes de los caseros, entonces ahí sí hay la conformidad de que nos van a mandar y tenemos que obedecer. Incluso si te invitan a danzar, no te puedes negar. Te dan tu baile y pues él es Dios. Él es Dios para decir que tú estás conforme con lo que te están ordenando y tienes que echarle los kilos y tienes que ofrendar todo lo que tú haces en la velación, desde el arte, cantar una alabanza, hacer un bastoncito, hacer una custodia, tu desvelo, tu esfuerzo lo estás dedicando a Dios, al dador de la vida, al universo, o como lo quieran llamar, porque siempre, muchas veces nos dicen gente fanática, gente fea. Cabe destacar que como yo te lo había hecho anotar, estas tradiciones están disfrazadas del catolicismo, pero detrás de eso es una veneración tanto a los dioses antiguos, tanto al sol, y qué mejor manera de acercarte a tu cultura, a tus raíces, a nuestro México, que conociendo esto. Cabe, como todo, y qué mejor manera de acercarte a tu cultura, a los dioses antiguos, a tus raíces antiguos, a tus raíces antiguos, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por danzar! Porque de que bajas algo, bajas algo Es un acercamiento, un aprendizaje Es muchas cosas Y pues creo que es todo lo que les tenía que decir Muchas gracias René Muchas gracias Por haberme invitado Ya saben que los quiero un chingo Suscríbanse a mis redes sociales Están en la descripción de abajo También las de ella Para que lo vayan y visiten su canal Ahí va a haber una entrevista Y unas cosas que me hicieron a mí Pues para yo explicar cómo fue mi experiencia Si quieren saber cómo fue mi experiencia Entonces vayan a su canal Ok Entonces pues eso es todo Espero que próximamente si te gustó Vuelvas a vivir la experiencia Sí, la repito Y sobre todo ahora sí Echaste una velación completita Para que veas todo lo que es en Globa Porque eso es Para mantener como para cinco videos Lo que se hacen dentro de una velación Pero ya no me hagas desvalarme un día antes Bueno, te lo prometo Bueno Y creo que fue todo Es que un chingo saludos Bye Bye Ya se acabó No, no voy a decir nada Porque me da mucha fe Como tengo mucho sin grabar Este desplicador ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!